Este hogar, de alguna forma, es como un punto de partida. También nos estrenamos como padres primerizos y yo creo que es la primera vez que nos hemos involucrado también los dos en qué queríamos, cómo queríamos que fuese. Entonces ha sido como mucha ilusión con respecto a todo, con ver la casa hecha, con ver que tenemos a la peque por aquí. Nos estamos como muy felices, muy contentos y ya te digo que fue el inicio de muchas cosas para nosotros.